El amor verdadero existe. Y es posible encontrarlo. Como la quise tener conmigo, le regalé gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna le agradece. Nada de un collarcito, dos chocolates y mucha fe. Yo solo quería tenerla bien. Y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho que me parecen gotas de miel. Ella quería quererme y yo quería querer también. Yo nací primero y ella nació un poquito después. Tal vez ya no la pueda yo tener. Pero el amor no se le ha prohibido. Y si quisiera volar conmigo, tal vez le pida ser mi mujer. Ella prepara un vientre muy calientito para un bebé. Ella prepara un vientre muy calientito para un bebé. ella es, quiere darle hermanos chicos también, quiere cuidar esos pajaritos hasta que puedan dejar su nido igualito que ella dejó una vez, ella no se parece ni a las orquídeas ni al clave, tiene un olor a fruta que la perfuma hasta sin querer, ella vive distinta porque ella es manzana dulce que está madura, que vive libre sin ataduras, que si me escucha me va a entender ella me va a entender mañana viernes noche seguramente la voy a ver y nos despediremos pero no se como vaya a ser, si estamos de acuerdo pudiera ser que caminemos siempre juntitos, pa' compartir solo buen cariño, o ya tal vez no la vuelva a ver ella no la vuelva a ver no la vuelva a ver